Música ¿Qué es lo que quieres de mí? Si todo ya te lo he dado, te di todo lo que vi y vacío me he quedado ¿Qué es lo que quieres de mí? Solo me queda la vida Si gota a gota bebiste de mí, ahorrachaste de sueños por mí Y si no tuviste el coraje de amar, fue por mí ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué más pretendes de mí? ¿Qué más esperas de mí, amor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Si ahora te burlas así, sin la más mínima compasión ¿Qué es lo que quieres de mí? Si nada te hace feliz, si no te alcanza con este amor Solo te quiero pedir, solo te puedo exigir, sentir respeto por mi dolor Música ¿Qué es lo que quieres de mí? Si hasta perdí mis amigos Por estar cerca de mí, por estar cerca de ti, renuncia a vivir conmigo ¿Qué es lo que quieres de mí? Solo me queda la vida Música Si gota a gota bebiste de mí, te emborrachaste de sueños por mí Y si hasta tuviste el coraje de amar, fue por mí ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué más pretendes de mí? ¿Qué más esperas de mí, amor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Si ahora te burlas así, sin la más mínima compasión ¿Qué es lo que quieres de mí? Si nada te hace feliz, si no te alcanza con este amor Solo te quiero pedir, solo te puedo exigir, sentir respeto por mi dolor Música 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 Música